Y ya no es santa, pero aguanta todo lo que le den Si el rumor es que le gusta, él mete y saca, atrevida, pero tú eres demoniata Vivali Alex, Benny Baby Johnny, Los Santos Porque sigue subiendo el volumen de la música, grende el brony Y ando con los mutantes, Benny Baby Johnny No se hizo yo, la pista se puso salvaje, el único estratégico a los güey Vivali Alex Que no lo digo que es que te cantas el llaman sola, humo, humo, humo pa' la chula Y que yo voy a dar la pista que te ataca a parte 2 Así que ponle jugueta, como dice el nuevo go Soy debido de inconsciente, escuchando la melodía Es bastante como el money magic Yo soy tu güey, estamos curados de espanto Ella y yo te diré, que cae los santos Sé demoniaca, creciado y sin ser, tú no debía pa' atrás Yo quiero que te debo a confesarme No, no te debía de mamá Demoniaca, crecielo y sin ser, tú no te echas para atrás Yo creo, yo creo que debo confesarme Antes de pedir mamá Y ya también tú eres mi demoniaca Échate pa' acá, deja la changuería Mami, suéltate y ataca Revuélcate, confiarte y va a perrear Con cualquiera terrible la chamaca Ella me pide sexo La agarre por el pelo y la marcante Demoniaca, la pista es un disparate En el proceso, yo le loco un beso Y me pide que la mate Ella me pide sexo Demoniaca Acércate pa' acá, tú no te me escapa Te hace la difícil, le guille lo tumba La paca y el bajo con la melodía Y la espalda te levanta Yo creo, yo creo que, que cuando te veo Que me paso pensando en que llegó la hora Que vamos a hacer No vengas con el duda de que estás En tus días por teléfono llamabas y decías Que estás más caliente Que si te doy más fuerte Tú te pones ardiente Te sientes Está ready para lo que venga Lo cruce profundo hasta que te enciendas Demoniaca, yo quiero que tú lo sientas Demoniaca Déjese sin por ser la butaca Sube el cristal por si acá Las dos bobos piden relevo Tú andas conmigo y ellos tienen celos Dale mami y a tú mientras la saco Yo le meto boom, boom Que recumba el bajo Del mundo hasta abajo Y el que no baje que se vaya a pagar Boom, boom Que recumba el bajo Del mundo hasta abajo Y el que no baje que se vaya a pagar Carajosa, le digo que mi nombre es Vila Deferes me anotó en la calle así que desfila Demoniaca De hace tiempo la tengo en la mira Si usted se dirige, se me descuida Me vuelve a morir a No me rompe Como lo hacen mis socios No estamos en New York Por el puerto, eres la Yankee Dime, dime Lo que necesitas Tú estás enterita Mi demonio, ni está mi favorita Demoniaca Tú eres ya Lucifer Tú no te echas para atrás Yo creo, yo creo que te voy a confesarme No te debía de mamá Demoniaca Tú eres Lucifer Tú no te echas para atrás Yo creo, yo creo que debo confesarme Antes de espirte Antes de espirte Muchas cosas para la coda Yo creo que debo confesarme No te debía de mamá No te debía de mamá Demoniaca Dime, dale The greatest High class family Dime Demotante Mami Demoniaca Demoniaca Tú eres una demoniaca Demoniaca Tú eres una demoniaca Tú lo sabes We just go